la candidata de la coalición por la ciudad de méxico al frente alejandra barrales asistió al encuentro de candidatos del partido movimiento ciudadano donde en compañía del candidato a la presidencia de la república ricardo anaya dijo estar comprometida con los habitantes de la capital mexicana y además denunció las descalificaciones que vienen del partido revolucionario institucional barco rascón del partido humanista canceló su participación en el foro enfrentando la crisis del agua diálogo con los candidatos a jefe de gobierno de la ciudad de méxico ante la falta de seguridad en el instituto politécnico nacional sin embargo a través de sus redes sociales continúa explicando su propuesta de gobierno la cual escribió está comprometida desde las alcaldías a construir gobiernos abiertos y eficientes al servicio de la causa ciudadana claudia sheinbaum de la coalición juntos haremos historia estuvo platicando de su propuesta de trabajo en caso de ganar la elección el próximo primero de julio en entrevistas radiofónicas y que la riola del partido revolucionario institucional en conferencia de prensa ofreció certeza y tranquilidad a las personas damnificadas por el sismo de septiembre pasado mariana boy candidata del partido verde ecologista visitó algunos planteles educativos donde prometió fortalecer el programa prepa si para apoyar a los estudiantes a la reincorporación y finalización de estudios lorena osorio candidata independiente no registró actividades públicas purificación carpinteiro aspirante del partido nueva alianza no tuvo actividades de campaña notimex